El hacker número uno no solo vulneró a algunos de los sistemas más seguros del mundo, sino que lo hizo con una habilidad que aterrorizó a gobiernos y corporaciones. Su fama llegó a tal punto que se decía que si tuviera un teléfono celular a su alcance, sería capaz de activar bombas nucleares. Kevin Mitnick nació el 6 de agosto de 1963 en Los Ángeles, California. Su entorno familiar era modesto y marcado por la ausencia de una figura paterna. Su madre, divorciada cuando él era muy joven, trabajaba largas horas para mantener el hogar. Esta falta de supervisión constante y la soledad que sentía fue lo que lo llevó a refugiarse en la tecnología. Desde pequeño, tenía una fascinación por entender cómo funcionaban las cosas. Su primer hack no fue tecnológico, sino una muestra de lo que se convertiría en su especialidad, la ingeniería social. A los 12 años, descubrió cómo viajar gratis en los autobuses de Los Ángeles al falsificar los boletos, simplemente observando cómo los conductores perforaban los originales. Mitnick entendió pronto que la vulnerabilidad más grande en cualquier sistema era el factor humano. En la adolescencia, comenzó a explorar los sistemas telefónicos. Para Kevin no era suficiente hacer llamadas gratuitas. Quería saber cómo funcionaba todo detrás de la infraestructura de telecomunicaciones. Accedía a redes telefónicas, desviaba líneas, escuchaba conversaciones privadas, pero nunca con malicia. Su motivación no era financiera ni destructiva, sino descubrir hasta dónde podía llegar su habilidad. Durante los años 80, Mitnick dejó de lado los sistemas telefónicos para enfocarse en lo que realmente le interesaba, las computadoras. Comenzó a vulnerar los sistemas de grandes corporaciones. Su nombre empezó a resonar cuando en 1983 logró acceder a la red de Digital Equipment Corporation, una de las empresas más grandes del mundo en ese momento. Mitnick copió software propietario aunque no lo usó y no lo vendió, puso muchas alertas en las autoridades. Este ataque le costó su primer arresto en 1988. Fue condenado un año en prisión y tres años de libertad condicional. Pero Kevin no podía mantenerse lejos de los sistemas. En 1992, durante su libertad condicional, fue acusado de violarla al usar computadoras y teléfonos sin permiso. En vista de esto, decidió escapar. Durante esta etapa, accedió a los sistemas de corporaciones como Motorola, Nokia y Sun Microsystems. Para el FBI, Mitnick era el maestro del hack que no solo podía burlar cualquier sistema, sino que además los desafiaba constantemente. Mitnick también perfeccionó su técnica de ingeniería social. No se trataba solo de encontrar fallas tecnológicas, sino de explotar las debilidades humanas. Convencía a empleados desprevenidos para que le entregaran información crucial, desde contraseñas hasta acceso a sistemas sensibles. Esto le permitió entrar en redes que, de otro modo, habrían sido impenetrables. La fuga de Mitnick fue espectacular, pero no eterna. Durante este tiempo, demostró una habilidad asombrosa para evadir a las autoridades. Se trasladaba constantemente de una ciudad a otra, utilizaba identidades falsas, cambiaba de residencia y modificaba su apariencia física para evitar ser capturado. Además, empleaba técnicas avanzadas de ingeniería social y hacking para mantenerse a un paso por delante de los investigadores, interceptando comunicaciones del FBI y rastreando los movimientos de aquellos que lo perseguían. En 1995, tras años de persecución, el FBI finalmente lo capturó en su apartamento en Riley, California del Norte. Su caída no fue producto de un fallo de su técnica, sino de un enfrentamiento personal con Sutomu Shimomura. Un destacado experto en seguridad informática y físico-computacional, conocido por su habilidad técnica en el ámbito de la ciberseguridad. Shimomura nunca estuvo interesado en Mitnick hasta el 25 de septiembre de 1994, cuando vulneró el sistema personal de Shimomura, robando archivos, correos electrónicos y software sensible desde la comodidad de su escondite. Este ataque fue una afrenta directa para Shimomura, quien se sintió no solo profesionalmente retado, sino también personalmente ofendido. Y en cierto sentido, este incidente fue un golpe en la reputación de Shimomura. El FBI y Shimomura trabajaron juntos para rastrear a Mitnick y finalmente poner fin a su huida. Mitnick fue tratado como un criminal de alto perfil. Las autoridades, bajo el temor de sus habilidades, lo mantuvieron en confinamiento solitario. El miedo que generaba su talento llegó a la exageración de sus capacidades, o tal vez no, pero se llegó a creer que con un simple teléfono, Mitnick podía iniciar ataques devastadores e incluso lanzar misiles nucleares con solo silbar códigos a través del celular. Aunque esta historia fue desmentida, refleja el temor real que le tenían las autoridades y su dominio hacia la tecnología. Durante un tiempo en prisión, Mitnick fue visto como una figura polarizante. Para algunos, era un héroe rebelde que desafiaba a las grandes corporaciones y exponía las deficiencias en sus sistemas de seguridad. Para otros, era un peligroso criminal que podía poner en jaque la infraestructura tecnológica global. Lo que es indiscutible es que sus ataques ayudaron a exponer la fragilidad de los sistemas digitales en una era en la que la ciberseguridad aún era un concepto en desarrollo. Kevin Mitnick pasó cinco años en prisión, incluyendo ocho meses de confinamiento solitario. Tras su liberación en el año 2000, sorprendió al mundo al dedicarse a la ciberseguridad de manera legítima. Fundó su propia consultora, Mitnick Security Consulting, y comenzó a ayudar a empresas y gobiernos a protegerse de los mismos tipos de ataques que él había perfeccionado. Además, escribió varios libros sobre ingeniería social y ciberseguridad. Mitnick transformó su conocimiento en una herramienta para la protección, y su legado en la comunidad tecnológica se convirtió en una mezcla de admiración y advertencia. Su historia, más allá de los hackeos y persecuciones, puso en manifiesto la seguridad de una mayor conciencia y preparación en el área digital. Kevin Mitnick falleció el 16 de julio del 2023 a los 59 años, debido a complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas. Según el anuncio de su familia y su empresa, Mitnick había estado luchando contra la enfermedad durante más de un año antes de su partida. Su muerte fue un momento de reflexión para muchos en la industria tecnológica. Algunos lo vieron como un símbolo de transformación personal, de alguien que pasó de ser un criminal cibernético a un defensor de la seguridad, y otros lo recordaron como el hombre que mostró al mundo que ningún sistema es infalible. Por esta razón, Mitnick será recordado como el hacker número uno, un hombre que desafió a las mayores corporaciones tecnológicas y al FBI nada más que con su ingenio, pero también será recordado como alguien que al final usó sus habilidades para hacer el mundo digital más seguro. Si este video te gustó o te pareció interesante y quieres apoyar el canal, te invito a que consideres suscribirte y comentar. Muchísimas gracias por ver y hasta un próximo video.